La bomba de la corrupción en la cúpula de la petrolera brasileña Petrobras ha estallado al más alto nivel de la compañía. Petrobras, cuyo principal accionista es el gobierno, ha comunicado oficialmente que su presidenta, María das Grasas Foster, ha dimitido y que con ella se irán cinco altos cargos de la cúpula. Este viernes se harán públicos los nombres de los sustitutos. Ante la incerteza, el valor de las acciones de la petrolera ha sufrido bruscas obstinaciones. La primera reacción es una sensación de alivio, pero también de que esta noticia llega muy tarde. La presidenta podría haber evitado toda esta especulación. Hemos tenido muchas variaciones en las acciones de Petrobras que cayeron y después subieron. La denominada operación Lavallato destapó el año pasado una trama corrupta en la cúpula de la compañía que supuestamente adjudicaba a dedo contratos sobrefacturados a grandes empresas de construcción e ingeniería a cambio de cuantiosos desembolsos de dinero. Hay 15 personas presas y 150 están siendo investigadas. Foster negó hasta la saciedad estar al corriente de estas prácticas y la presidenta brasileña Dilma Rousseff se opuso durante meses a destituirla. Tanto Dilma Rousseff como Grasa Foster han terminado cediendo a las presiones de aquellos que exigían el relevo inmediato de la cúpula de Petrobras. La situación en esta empresa se ha ido haciendo poco a poco más insostenible, principalmente desde el momento en el que se ha sabido que la trama de corrupción le ha costado más de 30.000 millones de dólares a las arcas de la petrolera. Sin embargo, hay analistas que opinan que la purga en el seno de la mayor petrolera pública de Latinoamérica abre una perspectiva positiva para Brasil. Yo creo que todo eso para el país puede significar a mediano plazo un fortalecimiento institucional. Las instituciones, los juízes, el ministerio público, el gobierno, la petrolera, todos están cada una haciendo su rol y depurando de los problemas que hace mucho que decían. Pero sin embargo a corto plazo no, no fortalece. Sea quien sea el sustituto de Foster, tendrá el desafío titánico de restaurar la confianza en una compañía que pasó de ser el paradigma del orgullo brasileño a situarse en el epicentro del mayor caso de corrupción de las últimas décadas. Para CNN, Francho Barón, Río de Janeiro.